Había ropa tirada por el parro Pero no, vale No, si había acá Había acá Estoy desnudo, me Acá también Amén En el pub de PC Joder, mi envase militar es completamente diferente Hay un montón de Hay un montón de propaganda comunista Y cosas así, bueno, al menos eso aparenta ser Ah, tiene detalles Sí, sí, sí No, aquí, envase militar Y la estructura Está destruida ¿Dónde creemos? En base creo En base creo ¿Mansión está base creo? ¿Mansión? Sí creo, cualquier gente Pero hay que caer todos en la misma casa Y no también tenemos hospital hasta el fondo En el edificio Este grande de aquí Este edificio grande No, es el otro El edificio Esa es la casa de dos pisos Ah, sí, no? No, esta es la casa de dos pisos Creo ¿Santa Luisa? Sí, estoy Para que tengo Para que cae gente 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 Yo que siempre confundo este Mansión con Sí, 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 cae, cae Caen, caen Edificio, edificio Oh, edificio Sí, sí, sí Nos caen dos Los bata Los bata se quedan En la biblioteca O no sé qué es No, no, no Uno se va a la derecha Uno se va a la derecha Sí, sí, sí Ni ahí Puta El edificio está salado El edificio está salado Escapeta Cuidado, cuidado Cuidado, corre, corre El segundo piso El segundo piso Vale, están compas, ¿no? Los dos están en la biblioteca, ¿no? Sí, sí, sí Tengo dos en la casa del frente La de un piso ¿Dos? Achucha, sí No tengo arma automática Se abre, se abre Para la casa de ese doble La última que está allá Luego hay más gente ¡Vamos! ¡Lol! ¡Son varios! ¡Buggie, buggie! ¡Son varios, son varios! Tranquilo más, acá ¡Buggie, barba, buggie! ¡Buggie, buggie! ¡Buggie, buggie! ¡Viene, viene, viene, buggie! Se fue, buggie Se le necesita un barato El 5, avisan Pasa, me gusta Ahí, ahí ¿Tiene alguna mira? Te lo debo Ven Ven Voy a ligarnos, tú Ven, aquí están en E En E hay uno, segundo piso ¿En E? Sí, sí, sí En la casa que está aquí, la barra, ven Le podría meter una granada, bueno, hecho eso Voy a hacer Le voy a hacer el timing Y con bidón de gasolina lo he matado Con un bidón de gasolina No venga, no venga, no venga, no venga, no venga Corre, 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 adentro, adentro Lo maté, lo maté No tengo arma, bro Aquí podés encontrar, aquí podés encontrar el pato anda El pato anda, el pato anda, el pato anda, escario, sí El pato vino, el pato vino Su pato vino, su pato vino Hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir de aquí Hay que salir de aquí Rápido, rápido, rápido Salgamos, salgamos Regresa al edificio Ya estoy en el edificio Lo bloqueo, tú tiene granada Aquí, en el segundo piso de la biblioteca ¿Ah, sí? ¿Pero bajó? No, granada, tú ¿Ustedes tiraron segadora ahí? O ellos se buggearon ¿Qué cosa? ¿Segadora? Ah, ahí le tiré, le tiré Ah, bueno Segundo piso, dale, justo el de enfrente El segundo piso, el que tienes más cerca Vale, vale Oh, sí, hay uno, hay uno, ahí, lo vi pasar, lo vi pasar Vale, vale, lo habrá revivido ya, su amigo El buggy se va hasta el fondo, men, atrás Hasta el fondo, o sea, que se va a voltear el buggy Y creo que está viniendo Creo que el buggy está viniendo hacia acá ¿Dónde está? ¿En qué parte? En 350, por ahí, lo vi pasar Era andando vuelta, men ¿Ya ven a los vatos? No, yo no Te mareé, le pido a asaltar Asaltémoslo, fue No, ya no, ya Tenemos que ubicarlo Lo voy a abrir para acá esta caseta, ¿ya? Acá ya está en el 94, Alex Allá, en el 24 Escuché, están ahí No, ya está en el theater Ah, obvio Ya está en el desenho �� Ya está en el centro bajo donde es tan lindo Me sırrame No tengo No tengo En esa casa, Luis, en esa casa de ahí. Sí, sí, sí. No, no, la derecha, derecha, derecha. ¿Esta? Es ahí. Sí, 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 sí. Cabrón, está cerca de esta, ¿vale? No hay, güey. Ah, es lo que estaba antes. Puto, debe ser que... ¿Qué te fuiste? ¿Te fuiste? No, estoy ahí nomás. Ahí viene, Ulises, izquierda. Izquierda, abajo. Puta, no, atento, atento. Ya se fue, ya se vino. ¿Dónde? Está abajo, está abajo tuyo, Ulises. ¿Qué? Estoy escuchando. En el edificio. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay, cabrón! Perdón, güey, que te veo, estás seguro. No, perdón. Cubre, 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 cabrón. Es que te había sospechado, güey. No se veía. No se veía su nickname. ¡Ay, cabrón! Córtate las uñas, Ulises, ¿no? No, 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 no se notaba que era vodo. Al menos puedo darte cuenta que mis reflejos están al 100, güey. Nada, güey. Está vivo. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde pudiste irnos? ¿Abajo? En la casa pequeña. De la izquierda. Se está curando con bendita. Ahí, en esta casa de... Aquí. En la caseta de abajo. Ahí está mi cadáver, en la caseta de abajo está mi cadáver. Se está curando en la caseta, en la caseta está, abrón. En la caseta está, debajo. En la caseta izquierda de abajo. ¿Qué pasa? Podemos ir por todavía, no, límite, ¿sí? ¡Uy, humo! ¿Habrá gente ahí en esta casa? ¿De la mención esa? ¿Qué pasa en mi 206? En la biblioteca también tenemos gente en la biblioteca. Vamos a la mierda de la sala. Ya sigo. Recuerda que lo has jodido a mi chaleco. ¿Me entiendes? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? La izquierda, la izquierda. Ah, está la izquierda de ustedes. Está que se mueve poco en poco. Lo escuché por la caseta, tú. Por la caseta. ¿Cuál? ¿Caseta abierto? ¿La caseta de la izquierda no lo hizo? ¿Quién está? 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 Mierda, 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 mier ¡Uh no! Entraron por la caseta. Conmigo está, conmigo está. Va a escalera, va por escalera.